Por mucho tiempo me esforcé En buenas obras para alcanzar tu justicia Señor Pero ahora yo entiendo que todo me fue dado Por tu obediencia Señor Todo me fue dado por tu obediencia oh Dios Todo me fue dado por tu obediencia oh Dios Todo me fue dado por tu obediencia oh Dios Todo me fue dado por tu obediencia oh Dios Todo me fue dado por tu obediencia oh Dios Todo me fue dado por tu obediencia oh Dios Todo me fue dado por tu obediencia oh Dios Todo me fue dado por tu obediencia oh Dios Por mucho tiempo me esforcé Por mucho tiempo me esforcé En buenas obras para alcanzar tu justicia Señor Pero ahora yo entiendo Pero ahora yo entiendo Todo me fue dado por tu obediencia oh Dios Todo me fue dado por tu obediencia oh Dios Todo me fue dado por tu obediencia oh Dios Todo me fue dado por tu obediencia oh Dios Todo me fue dado por tu obediencia oh Dios Todo me fue dado y por tu obediencia oh Dios Todo me fue dado por tu obediencia oh Dios Todo me fue dado por tu obediencia oh Dios Todo me fue dado por tu obediencia oh Dios